Tres hombres armados amagaron a los empleados de una farmacia y huyeron con el dinero de una caja registradora en León. El suceso fue este miércoles alrededor de la una de la tarde en la sucursal ubicada sobre el boulevard Juan Alonso de Torres, casi frente a la plaza Galerías. Al menos tres empleados de la farmacia y una promotora estaban trabajando cuando llegaron tres hombres, dos de ellos estaban armados y amenazaron a los empleados. Un testigo dijo que a todos los metieron a un cuarto, robaron el dinero y huyeron corriendo.